Hoy vamos a escuchar el último single del Rey del Morbo, así es, el Danny Flow, muchachos. Yo necesito que analicemos en conjunto esta obra maestra que se llama Martillazo, Martillazo se llama. Es de Danny Flow, Fit Ucielito Maze y El Bogueto. Vamos a verlo, tiene video oficial y todo. Esto salió hace unos días, pero bueno, hay que rechonar esto, esto es increíble, amazing. Wow, wow. Ok, la primera perspectiva que tenemos es Budi 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 Budi. Y nos dice que lenguetazo en el bache, aunque me manche. Ok, esa lírica, esa lírica, esa lírica. Aquí, aquí, la pinta, la pinta de mi villano favorito. Aquí la máxima pinta de Vector, muchachos, que me encanta. Es que el flow de él no lo tiene más nadie, con razón se llama Danny Flow. Te cojo vestido de diputado. Powerful. ¡Oh, por Dios! El coro más icónico de la historia. Bueno, uno de los tantos coros icónicos, muchachos. Pero este va definitivamente ahí. Escúchala, ahí dice... En el aro, wey. Vale, es el típico video de reggaetón de hace 10 años. Eso me gusta, ¿sabes qué? Tiene como esa esencia pura. De verga. Esta canción es tan buena que está tocando temas geopolíticos del mundo, muchachos. O sea, para pensar de verdad. Me hizo acostarme contigo seguido en la misma cama en la que te embarazó el marido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Increíble. Increíble, de verdad. Qué canción tan buena. No puede ser. Es tan pegadiza, Dios mío. Ya, que alguien me saque esto. Así es. Lo dijo un célebre antes y ahora lo replican. Dios, Dios, se viene. El puente, el puente de la canción. A ver, este tipo está bueno en esta parte, pero de verdad que no se compara. No se compara, no hay comparación. Cuando te lo metes, te enamoro, chiquita. Esta aquí es la construcción, típico. Típico. Esta frase, esta frase. Esta frase. No quería. El coro épico Nada como que Danny Flow me lo cante, lo siento Bogueto, no, 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 no tienes comparación con Danny Flow Oh, o sea escucha esa diferencia Es que hasta las menciones las hace No, definitivamente Danny Flow se merece el éxito que está teniendo, de verdad Qué triste que Bellacat haya sido la que haya colocado de primero este género cuando él fue el referente, cuando él fue el que de verdad lo inventó Pero bueno, vamos a apoyarlo, vamos a darle ese amor, vamos a suscribirnos muchachos Dejo el link en la descripción, los quiero mucho, gracias por ver este video Si te gustó la reacción, tengo muchas más reacciones en mi canal, tengo también gameplays, así que ve a verlos, mil besitos ¡Gracias! ¡Gracias!